Mateo es mi sobrino, y le doy muchas gracias a Dios por el milagro que hizo en su vida. Pero a veces me pregunto qué hubiera pasado si esta historia tenía otro final. No puedo evitar pensar en aquellos padres que por razones que sólo Dios conoce, experimentaron el dolor inexplicable de perder un hijo. En 10 años he perdido mi esposo, al año 17 meses mi hijo de 19 años, y a los 7 años el segundo y el último hijo de 29 años.